Suscríbete y dale a la campanita. Bien, dicho esto, el SP500 de momento está haciendo una banderita de toros aquí en esta zona. Lleva tres días que sí, que no, que no, que sí. Vamos a ver cómo acaba. Lo importante es cómo acaba en la semana también, igual que en el caso de Bitcoin. Esta recuperación de ayer está bastante bien. Vemos que esta línea de los 26,790 y los 27,435, que es la resistencia anterior. Toque, 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 vale, toque. Pues bueno, nos hemos acercado otra vez a la zona, no hemos podido de momento. Retroceso es totalmente lógico. Después de la caída de impulso, bueno, vamos a ver si es bueno, si es bueno este movimiento. No creo que pase el 50% del canal. Que además, si le tiramos un FIBO, vamos a ver, bastante claro, de máximos a mínimos, estamos actualmente 0,38 y el 50% del canal nos va a coincidir aproximadamente con el 50% de FIBO. FIBO y, bueno, un poquito más abajo tenemos el Golden Pocket, en la zona de 26,115 más o menos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona. 26,115, 26,385 al 50% y actualmente en 26,650 más o menos tenemos el 0,38. ¿Dónde rebotará? ¿Quién sabe dónde? ¿Rebotará? ¿Quién sabe dónde? Tampoco lo sabemos. Es decir, no podemos decir, va a rebotar, sí, no, tal. No, va a depender de lo que el mercado considere, ¿vale? Lo que el mercado considere. Como decíamos ayer, oye, importante ir recogiendo beneficios a medida que volvemos a subir, porque esa pastita que hemos recogido, pues la podemos volver a meter abajo o, incluso si se va más abajo, pues mejor. ¿Vale? Yo normalmente el beneficio recogido, ahora ya lo vuelvo a dividir y digo, zona 1 de compra, 50% del canal, que es la zona para mí más cantada, porque suele ser así, por traición. Y la siguiente zona donde yo le metería, donde me interesaría poder meterla sería si cae más. Si no, no le metería más. ¿Vale? Porque es suficiente ya lo que has comprado. Punto pelota. Dice, ¿y el 0,38 donde estamos ahora no le meterías? No, no porque ya llevo una cantidad suficiente. Si no he vendido aquí y aguanto este retroceso, ¿para qué le voy a meter aquí? Si mi posición está aquí abajo. No tiene sentido todavía. ¿Al 50%? Vale, te lo compro. ¿Vale? Inclusive si me dicen, no, es que más abajo en la zona de Golden Pocket le voy a meter. Vale, te lo compro. Que para eso está. Por eso se llama Golden Pocket. Pero personalmente, si yo le meto al 50% y ya el resto de lo que haya sacado aquí arriba, que en este caso es la mitad, ¿vale? Aquí metería la mitad de esa mitad, es decir, un 25% del original más sus beneficios. Y aquí abajo, ya perdido mínimo, si lo vemos abajo, metería el resto. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a diario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Recordemos que decíamos que teníamos un 50% del canal, un fallo en él, ¿vale? Aquí, pero realmente no veníamos de arriba, veníamos de abajo, con lo cual no es una falla. Ahora sí venimos de tocar la parte superior del canal y no hemos sido capaces de llegar a la parte de abajo. Esto puede significar, puede significar, ¿vale? Que si hoy no cerramos, que si hoy no cerramos por encima, yo creo, de los 26.800, esta línea que tenemos aquí, nos podremos llegar abajo otra vez. Pero, si cerramos por encima, probablemente nos iremos en muy breve, ahí, a la parte superior del canal, a intentar romperla. Si nos fijamos, no sé dónde lo tengo, si no me equivoco, es este en diario. A ver si me lo carga. Efectivamente, aquí lo tenemos. Fijaros cómo técnicamente se ha aportado este canal principal en el que estamos, se ha aportado perfectamente. No solamente por los apoyos y las zonas, sino porque el RSI tenemos un toque en la parte inferior, otro toque en el siguiente toque a la línea de tendencia y acabamos de ir a por ella y le acabamos de dar un toque. Entonces, ¿yo qué haría personalmente? ¿Veis cómo esta línea aquí viene de cuerpos mechas en la parte inferior? Pero aquí me la he llevado directamente a las mechas, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser corregirla y llevármela a los cuerpos. De tal forma que me coincide con estos. Línea de tendencia, perfecta. Línea de tendencia, comansi. Ahora, ¿qué puedo hacer? Me vengo aquí, pulso en la línea de tendencia, pulso la tecla control, pincho y arrastro, pan, y me saco una paralela a la punta, a esa puntita, ¿vale? De la mecha. Ya está. Yo lo dejo así. Y esta para mí es la zona de seguridad de esa línea de tendencia. ¿Cómo podríamos decir y tirar la zona de una línea de tendencia? Pues con esta otra herramienta, ¿vale? Que tenemos aquí, el rectángulo rotado. Yo me vengo aquí al centro de ese canal, de aquí a aquí, tiro una línea, abro y se me abre un rectángulo a los lados. ¿Vale? Y tengo ya la zona marcada también. ¿Vale? Eso ya depende de cada uno. Es una herramienta muy maja, la del rectángulo rotado, que la podéis adaptar a lo que queráis. Es muy sencilla. Simplemente pincháis, tiráis aquí, abrís y ya tenéis el rectángulo en el ángulo que hayáis tirado la línea, ¿vale? Eso es bastante sencillo de utilizar. Yo no lo utilizo, pues porque, vamos, algunas veces sí, para ver claramente las zonas, pero como norma general, me vale con tirar las dos líneas porque ya son muchas líneas las cosas como son. Y hay veces que alguien me dice en el vídeo, tiene muchas líneas ya, pero es que son mías. Joder, cada uno tiene las suyas y cada uno, pues las sabe interpretar, ¿no? Yo intento explicaros de dónde viene cada una, de dónde sale cada cosa, para que cada uno, bueno, pues pueda tomar sus propias decisiones. Es igual, por ejemplo, aquí tenemos un TP1 y un TP2. Joder, ¿y de dónde, naices, ha salido eso? Este TP1 que ha funcionado tan bien, nada más, como soporte. ¿Vale? Y este TP2 que sería el siguiente a él. Vale, pues esto es muy sencillo. Cogimos Fibonacci y este impulso, que fue el último que nos llevó a los máximos, ¿vale? Pues si pinchas en un sitio y pinchas al mínimo de ese impulso, ¿vale? Pues ya lo tienes aquí, tienes el TP1 y tienes el TP2. Ya está, no hay más, no hay más tu tía. Entonces, en este momento se calculó y ya sabíamos dónde podíamos soportarnos. Joder, o sea, es que lo que pasa es que, claro, cuando lo haces aquí y lo marcas, ah, bueno, este se ha pinchado, ya pasa, estas son cosas del que no. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo muestro muchas veces cosas que incluso alumnos me dicen, tío, ¿te has pasado, eh? Que eso es de eso, te pago. Así que bueno, en fin, de cada uno que aprenda lo que quiera y como quiera. El VLX, ¿qué nos dice del día de ayer? Pues que al final cerró con una vela que abrazaba al día anterior. Esto es muy bueno, ¿vale? Esto es muy bueno, a pesar de cómo esté a día de hoy la vela, ¿vale? Ya veremos cómo termina. Lo importante, como dije ayer, es cómo cierra. Y cerramos por encima de la media de 100 y cerramos por encima también de la EMA 20. O sea, esto es brutal. Aunque ahora mismo lo estamos perdiendo, ¿vale? Porque aquí se ve 24 horas cerrado hasta ayer. Aunque ahora mismo lo estamos perdiendo, es muy probable que hagamos una mecha y la recuperemos. Con que recuperemos una de las dos, yo me conformaría. O sea, después de haber tocado, tal y como tenía la línea de tendencia aquí, con un toque, dos toques y tres toques. O sea, bueno, bien, bien. Eso sería, eso es perfecto. Vamos a ver si sigue el camino que debe seguir, si eso nos llevaría a la zona de 30 y 32.000 posteriormente. Bien, Ethereum, por su parte, también lo está haciendo bastante bien. Igual, retrocediendo un poquito en el día de hoy. Después de ayer no habrá hacer la vela entera, pero bueno, nos interesa más la de Bitcoin prácticamente. El total market está cayendo, está cayendo hoy. Y la dominancia de Bitcoin también está sufriendo un poquito las altcoins. No demasiado, porque tampoco, bueno, cae, tampoco es mucho lo que cae. El dólar index, por su parte, está diciendo ahí, hemos llegado a una zona de techo. No soy capaz de pasar de los 104,5 para atacar los 105. Bueno, pues a lo mejor necesita esperar un poquito. Y en cuanto a las altcoins, de momento, al menos de momento, tenemos un poco de todo. Pero sobre todo, de todo, no hay demasiados beneficios, ¿vale? Pero bueno, XPR, STX, 12%, muy bien, ¿vale? Sigue en su... Cerrado, vamos a ponerlo en diario, que se ve un poquito mejor, ¿vale? Después de tocar la media de 200, paso en el primer lugar esta zona, que es una resistencia importante en ese momento. Era un soporte, y ahora me voy a por el TP1 original. Vamos a sacar el TP2, que está por aquí. Vamos a ponerlo a la altura, para ir correlacionándolo. Media de 50, de momento he parado ahí, ¿vale? Lo ideal sería parar aquí, y mañana o pasado, intentar atacar la media de 100. Y la parte superior del TP1, ya veremos cómo lo hace. RAD, CABA, UST... Por cierto, yo en cuanto a altcoins, me... Me retiro, es decir, me queda... Ya sabéis que yo no me gustan, no las suelo trabajar. Pero lo poco que tengo es algo de Cardano, no de la entrada pendiente. Y un par de cosas, las vendo y me deshago de ellas. Tengo nada, ¿vale? Es prácticamente insignificante lo que pueda tener. Pero Cardano está, ¿veis? 0.34, ya está yéndose un poquito para abajo. En este caso, en este caso, lo mismo, la aguanto un poquito más, ¿vale? Porque tengo una pérdida, he estado en 0.36, tampoco es que se haga una mierda de pérdida. O sea, tampoco la puedo vender ahora y a lo mejor que en un 6% no pierdo nada. Pero, ¿por qué? Porque prefiero una regulación. Prefiero esperar a que haya una regulación más clara sobre altcoins porque nos podemos encontrar con que mucho dinero invertido desaparece y a mí eso no me hace ni gracia. Entonces, para tener ese riesgo, un riesgo más añadido a un mercado en el que, bueno, pues hay tantas dificultades, prefiero esperar, ¿vale? En el caso de Cardano es una de las que van a atacar bastante también. Bueno, ya habéis visto a Gary Gensler. Bueno, pues a lo mejor en la entrada que tengo, posiblemente, a lo mejor no, posiblemente, cuando el RSI esté más desgastado, porque es muy tendencial, ya lo vemos, es súper tendencial Cardano, cuando llegue a la parte inferior, le compre un doble, baje, ponga una buena zona de venta y en el rebote, pues ya lo venda. No sé, es que, ya os digo, creo que arriesgar dinero tontamente es como tirar la máquina a tragaperras y yo creo que no estamos aquí para jugar a la tragaperras. Así que, bueno, esto es lo que hago en cuanto a las altcoins, me deshago de ellas, no me interesan, no me interesan para nada, así que, bueno, que muchas van a ganar mucho dinero, seguro, pero ya os digo, hasta septiembre, octubre, no pienso tocarlas nuevamente. Ya he caído otra vez en Cardano y no quiero. En cuanto a los cortos de Bitcoin, sigue bajando la presión bajista. Llegamos a la media de 50, vamos a ver si la perdemos, sería lo suyo, porque en realidad, después de haber ascendido toda esta zona, lo que debería hacer es un pullback no a una media dinámica, a un soporte dinámico, sino a un soporte estático, como puede ser la línea de tendencia, o bajarse otra vez aquí. Eso sería bastante bueno para los alcistas. Bueno, hasta cierto punto, porque llega un punto en que empieza a rebotar y ya sabéis lo que pasa. Poco más que añadir, pedid los análisis que queráis, esta tarde nos vemos y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.